Hola Transfans 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 Es una caja muy sencilla No tiene nada mas Y una caja de protección Es una de estas cajas que trae doble cartón Y si me han cogido esta caja que en teoria debe ser de protección Y llevar una retail boss dentro La han dejado para hacer el empaquetado de la figura no ponen nada ni para interpretar, ojo ni para que, si sacamos la figura, fíjate, uuuuh, salió Megatron, sale, 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 si sacamos la figura, de aquí la caja, nos encontramos que trae el típico empaquetado de Black Mamba con un fondo negro, para un plástico negro, y luego tenemos la figura sujeta con un plástico transparente, la caja es inmensa, no hacía falta tanta caja en ustedes, el pedazo de caja que tiene, para tener ahí todas esas armas que lleva, y ya está, no entiendo por qué tenga que ser tan grande la caja, pero lo afilo con ustedes no es tan grande, si lo ven ustedes en la escala con el MPM 04 Optimus no es tan grande, entonces no entiendo por qué habéis hecho una caja tan sumamente enorme, la presentación es bastante, bastante atractiva, pero, de verdad, yo creo que os hubieran recortado la caja por aquí, y estas dos cosas, las hubieran puesto aquí en el lateral, hubiera solo caja por todos lados, saben ustedes que yo cada vez soy menos partidario de las cajas grandes, como curiosidad decirles que a pesar de ser una caja grande y pesada, mi distribuidor Show Z Store me la ha podido mandar por el correo español, como si fuera una carta certificada, con ustedes la carta certificada es un paquete de menos de 2 kilos, no quiere decir que tenga forma de carta, que es decir que ese paquete pesa menos de 2 kilos, y mide menos de 90 centímetros en el desarrollo total del paquete, y por eso se llama esa unidad carta certificada, por lo que dice que sea una carta, pero es curioso porque la ha podido mandar a pesar de ser una caja bastante grande, si seguimos ahondando en el paquete, nos contamos las instrucciones, muy sencillas, ven ustedes aquí con el badger, no sé por qué hace, ya lo vi el otro día, no sé por qué hace ese efecto negro la cámara, pero hay que ir ajustando el, ya ustedes que solamente cuando le ponen el manual, hace ese efecto negro, veo bastante, y con eso nunca me lo había hecho, igual esto va a cambiar de cámara, bueno como transformarlo del modo robot al modo alterno, muy sencillas, son instrucciones, se ven como las japonesas, porque se ven de izquierda a derecha, no derecha es, no como leemos los, o sea, bueno, tendría aquí detrás, tendría la parte de trasera, tendría la foto esta de honey badger, el logo, y se leían al revés, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos por 10 pasos, seguimos, vamos ya a los 27 pasos para transformarla, son instrucciones bastante claras, no he transformado aún, porque ahora les diré una, porque no he transformado, son instrucciones bastante claras, y yo creo que lo voy a transformar bien, pero bueno, tendremos que ir probando, pues no he transformado porque va sujeto con bridas con ustedes, hay unas bridas y otras bridas, que hay que cortarlas, no sé por qué necesita bridas cuando es un doble empaquetado, si ven ustedes se han quedado algunas cosas, pero porque ya le quité la cinta de siva, si tenía cinta de siva no se hubiera caído nada, entonces no sé por qué tienen que poner esas bridas para sujetar la fibra cuando dentro del doble plástico sujeta perfectamente, pero bueno, ahora cuando no, cuando lo abramos, ya le quité la brida, pero es un poquito extraño, bueno, vamos ya con el modo alterno de la figura, me hace que perdonan ustedes, pero no tengo el original para compararlo, así que no es re bien comparativa, y no lo tengo por qué venir a pagar cientos sentadores por una figura que es poco mejor que un Clash Leader, si, esto realmente es un Clash Leader, Clash Leader disfrazado de Masterpiece, porque esto no tiene la ingeniería suficiente como para poder ser llamado Masterpiece, de hecho, creo que de las figuras Masterpiece desde el momento, para mí es la más floja con bastante diferencia, pero tiene parte de ingeniería, como por ejemplo esta parte que luego la vemos que sujeta los brazos, que esto es, ya lo vimos por ejemplo en Nitro Zeus de la línea, perdón, de Age of Extinction, la línea clase Voyager, entonces esto no tiene la ingeniería suficiente para ser un Masterpiece, pero ni mucho menos, bajo mi punto de vista, entonces 160 dólares por esto, pues yo me niego a pagarlos, 80 dólares que vale el caos, bueno, pues puedo pagarlos, pero 160 dólares me niego a pagarlos, la única diferencia que hay con respecto al original en este caso, es que está bastante mejor pintado, porque es todo pintura metalizada, en ese aspecto es que bonito, es muy metalizado, con muchas partes en bronce, o no, cobre bronce, que el original no las tiene tan detalladas, como venimos viendo con la figura de Black Mamba, Wei Jiang, siempre traen mejor pintura que el original no tiene. Bueno, este monalterno, esta figura es una... es... es una mierda cibertroniana, porque a mí puede decir que esto es una nave, esto pues es un cangrejo de videojuego Gradius, o algo así, no puede ser otra cosa que no sea un cangrejo extraterrestre, ustedes con sus pincitas, aquí cabren y cierran, y todo esto es un cangrejo cibertroniano, esto no es una... no es una nave, un cibertroniano, esto es un cangrejo volador, y ya está, porque ¿qué es esto realmente? Es... luego ven ustedes, tienen una nave, como les digo, miren ustedes, el cubo aquí de... el cubo de la chispa, como quieran ustedes llamarlo, lo tiene aquí completamente a la vista, no... se queda cerrado en el modo robot, pero aquí en la ingeniería queda este hueco de aquí, y el cubo a la vista. Y esto desde abajo, es que las piernas simplemente para cerrarlas, siempre las han plegado y ya está, como si fuera yo, como si fuera cualquier figura de una línea mucho más barata, los pies están aquí completamente a la vista, no han hecho nada por ocultarlo, decían, no, es que es así, claro, es que al final, no sé si quieren, pueden poner un tren incluso de aquí, a ver los pies, esta otra forma que tienen los pies, abrílos y ya está, y si descuidan aquí, ya tienen los brazos, el pecho con bajarlo ya lo tienen, es un... ya lo digo, es una figura que es de una línea bastante inferior a la línea Masterpiece, pero no lo han metido en esta consideración, así, claro, en vez de cobrar 60 dólares, bueno, ahora quizás sean 80 dólares, creo que venían valiendo los clases líderes, le ponen 60 dólares, y uno dice, pero ¿dónde está 360 dólares? Pues en ningún sitio, no está en ningún sitio, simplemente se han que aprovechar nosotros cobrando ese precio, porque es que no lo vale, es una figura que debe haber salido como clase líder, yo me niego a que esto sea un Masterpiece, de hecho, por ejemplo, vean ustedes, detalles, las alas están, bueno, están muy detalles, pero están todas huecas por debajo, vean ustedes, que están detalles, pero están todas huecas, no es un ala compacta, es un ala completamente hueca por la parte de abajo, vean ustedes, esto también, tenía que ser compacto, pues nada, es hueco, oye, esto son piezas de una figura de una línea inferior, esto no es un Masterpiece, vamos, pero, vamos, garantizado que esto no es un Masterpiece ni mucho, pero, yo entiendo que el diseño es raro, porque la cabeza está de aquí, bueno, todas esas cosas, se sobreentienden que así son en el diseño, pero claro, pero es que, no es que ya no estén en el diseño, es que es una figura que tiene un montón de carencias de calidad por todos los lados, luego la pesaremos, pero no sé lo que pesa, es una figura con muchas carencias de, de que, yo le diré, por ejemplo, si usted ve a Rensora, de Wei Yang, que estaba sobre el negatón de Last Night, es bastante mejor que esta figura, por ejemplo, pero bastante mejor, entonces yo esto no le digo una figura que sea para Masterpiece ni mucho, no es que digan, no, es que como es un caos es malo, no, no es que es un caos malo, es que el diseño es realmente una porquería, no es que sea feo, porque ya le digo que yo al final me gustan los biformes, no es que sea feo, pero es una soberana mierda el diseño que tenía que haber utilizado, es una soberana mierda, porque esto no es un Masterpiece ni mucho menos, cada vez ha abierto la cara a peor, a peor, esta es la peor figura para mí de toda la línea, no sé si tiene tren de aterrizaje o nada, porque el manual no ponía nada, según usted, no sé si esto parece un tren de aterrizaje o esto realmente es lo que parece, esto es parte de la rodilla, no lo sé decirlo, no sé si tiene tren de aterrizaje o no, pero no sé si esto le haría falta un tren de aterrizaje, pero he puesto algo, de hecho, si usted es alguien de tren de aterrizaje, digamelo, pero supone que una espacial, por lo menos un tren de aterrizaje es que no tiene nada, es una figura muy, muy simple, aunque es muy retorcido el diseño de todo esto tipo, hay muy retorcido, pero es una figura tan, tan simple, que ya le digo, que simplemente al abrir los pies se sujeta y ya tiene la figura, tiene un buen tamaño, pues el tamaño es bueno, pero en general la figura es un poquito una mierda, por lo menos la decoración con esos tonos cobrizos, están muy bien esos tonos cobrizos, entonces por aquí, por ahí, todo bastante bien, ese tono cobrizos están por aquí, está bonita la decoración, pero lo que es el diseño, ya de por sí el diseño era un diseño feo, porque es una nave bastante fea, pero es que aparte ya le digo que las soluciones tecnológicas de ingeniería que le han dado, no estéis con todo esto por aquí, todo esto abierto, muy, 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 muy flojito, muy, 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 muy flojito, pero que esta figura, pasan por un case leader y pasa, respecto al tamaño, vamos a coger aquí a Optimus, pues no sabía decirles, es una nave cibertoniana, pues en este caso todo vale, tamaño pues bien, que quieren que le diga, aquí no, supone que no iría tripulada, entonces no vamos a buscar una cabina ni nada para, esto es la que hace el Megatron, no se va a meter nadie ahí dentro del cerebro de Megatron a estar trasteando, pues el diseño pues, pues bueno, realmente no hay, creo que es este el master peak con diseño de cibertoniano, si no me equivoco, si, master peak, dentro de la línea MPM, creo que es el primer diseño de cibertoniano, entonces no hay nada para comprar, pues ya le voy a poner con este Optimus blanco, Ultraman, Nose, Nightwatch o como quieran llamar, pero menos que no, que no pega ni con cola, pero es, como les digo, es un diseño que es muy cibertoniano, entonces es complicado, hasta que no haya, o sea que nada, Showway o alguno más, Showway también, que va a ser un remoldado de Megatron con joroba, cuando ha tenido Showway joroba, pero bueno, y aquí en este caso no hay, es que no hay para comparar, no hay nada para comparar, con que, que usted que lo compare, pues con este Optimus, pero ya le digo que el tamaño no está mal, pero no se, muy, muy, muy flojito de verdad, esta figura, el diseño de esta figura es muy, muy flojita. Bueno, vamos a llevar a transformación, transformación yo creo que es de una figura de, de un clase líder, es bastante sencilla, hay alguna cosa un poco ingeniosa, como la manera de guardar todo esta parte, pero es una transformación bastante, bastante sencilla, ya venimos aquí, separamos esta parte de aquí, separamos, levantamos toda esta parte, y ya vean los pies, bueno, abrimos de aquí, hacemos así, y cerramos aquí, y ya tenemos un pie, bueno, vamos a abrirlo de aquí, ya tenemos una pierna, lo que le digo, eh, más cutre, de verdad no puede ser, ya sé, ya, bueno, son test que yo soy fan de transformaciones sencillas, pero, claro, es que esto es muy cutre, esto no es una transformación sencilla, esto es algo que es terriblemente cutre, la manera, de hecho, se queda como esta parte, si algo luego lo hago mal en el vídeo, te dicen ustedes, ya me javitrón, lo hiciste mal, te equivocaste, que yo les voy a atender siempre, siempre lo hago, pero, es que, ven ustedes, es que este pie, por lo menos está bien articulado, pero, es que este pie, bueno, bien articulado, está en articulación de, de fricción, entonces, no está muy allá, pero vean, fíjense, ya tenemos, pues casi bien la transformada con dos pasos, ya digo, es que esto no es, no es prácticamente un masterpiece para mí, bueno, eh, lo siguiente que haremos, bajamos esta parte hacia abajo, bueno, yo la puse hacia arriba, no sé si tienen conexión, tiene aquí un conector, no sé si tienen conexión, es que lleve un bad joint, para esto, que es todo tan, tan sumamente cutre, yo creo que esto lo ha puesto así, parece que, que vi las, las imágenes, bueno, venimos aquí, vamos a separar esta parte de aquí, y ven ustedes, el pecho, ya lo tenemos bajado, luego, levantamos esta parte hacia aquí, y vamos a sacar, los brazos, los brazos, digo, como nitroceos, ni más ni menos, o como las piernas de, no recuerdo si, el que les dije antes, el megatron, el clasebolla, que te animan las piernas así, ya digo que, ya está, esto es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que hay, lo ponemos aquí ahora, y luego cuando conectemos el, el, no recuerdo si esto conectó primero o después, pero bueno, lo conectamos ya, y ahora sí, para soltarlo, lo he conectado, aquí, y luego lo soltamos, entonces los brazos, lo hacemos así, bajamos el brazo, bajamos esta parte de aquí, plantamos el brazo, abrimos esta parte para atrás, esta parte para atrás, a ver, esta parte para atrás, y, abrimos un poquito los dedos, y el brazo, ya digo, el brazo, muy, muy sencillo, y seis panas que fueron sencillas, pero es que esto, lo digo, es que, no parece un masterpiece en ningún momento, es, bueno, es con eso, pues, digo, doblan ustedes esto para acá, doblan esto para acá, y nada, y, y transformado, lo único más complicado es colocar esta parte aquí, porque, más que nada, entra un poquito regular, pero, bueno, venimos aquí, vamos a tumbarlo, no sea más fácil que ustedes vean un poquito mejor, porque son ustedes que si no, luego se me quejan que no ven nada, y con razón, bueno, venimos a toda esta parte, venimos a toda esta parte, venimos aquí, doblamos esta parte desde aquí, doblamos esta parte desde dentro, y doblamos aquí, hacemos lo mismo, doblamos aquí, y, ponemos esta partecita, esto no lo dejéis sin doblar, doblamos, doblamos, y ahora venimos aquí, y bajamos todo esto hacia abajo, es parecido a como se pleaban las partes de Dinobot, que vimos el otro día, pero ya digo que, de tecnología, bueno, entonces, tienen que encajar aquí dentro, con estas partes que tienen que quedarse justo en estos orificios de aquí. Y ahora viene lo más complicado, que es encajar esta parte de aquí, tienen que ponerlo así, hacia este lado, esto tienen que ponerlo hacia este lado, y ahora vamos a tratar de encajarlo, no sé por qué lo hicieron tan sumamente justo, porque podrían haber dejado un poquito más de huevo, pero viene muy, muy justo, tienen que encajarlo todo eso ahí dentro. Y es coger y buscarle la posición, vean ustedes, si quedas esta parte, como dije aquí, y es buscar aquí la posición. Y ahora es coger, entrar esta parte de aquí, y tratar de encajar hasta que encaje. Esto es lo peor de la figura, porque uno puede estar aquí un día entero colocando estas piezas bien puestas. Es un test que, cuando me empiezo a desesperar, me sabe hasta mal y todo, es lo que les digo, estas partes tienen que entrar a dos partes aquí. Tienen que buscar aquí dentro, encajar, y ahora venir aquí y conectar este pivotito aquí. Esto sí, no puedo hacerlo, como les digo, lo haré fuera de cámara, porque esto es una mierda para encajarlo. Para encajarlo. Lo dejamos aquí y aquí, creo que lo encajaron. Lo encajamos aquí y aquí, ya digo, tres pivotes para sustentar toda esta parte. O sea, cuatro pivotes que ni medio encajan, ni medio regular. Es bastante frustrante. Sí, bueno. Ya tenemos, ya lo vamos a conectar. Vamos a ponerle la cabeza bien. Subimos aquí, sacamos aquí la antena. Vamos a poner ya la cabeza de Megatron bien. Y ahora venimos aquí detrás. Ha sido un poquito la toma porque no están viendo nada con razón. Ahí. Bueno, esta parte la bajamos aquí abajo toda esta parte. Y ahora esto sí que es un tanto ingenioso porque separamos aquí esta parte de aquí, doblamos y ahora plegamos el ala, plegamos hacia atrás y plegamos toda esta parte que es para que se quede tal que así. Y esto es lo único que sí que me gustó, que veo que es un poco interesante de afliar todo además. Parte, ya le digo, pues de figura de 50 dólares, de 60 dólares, más, más, ¿no? Bueno, lo vamos a esta parte. Ahora venimos aquí, perdón, se me dejé esta parte hacia arriba, lo vamos a esta parte, venimos aquí, lo vamos a esta parte hacia arriba, separamos y de al lado. Y ahora venimos aquí y la juntamos. Ya tiene que juntar en esta parte todo. Y esto sí que me gustó porque vean ustedes cómo se queda y se queda la espalda perfectamente plegada. Es lo que me gustó. Pero la conexión de delante, una porquería, de verdad. Bueno, venimos aquí. Ya están dos pivotes de aquí. Vamos a conectarlos de aquí. Venimos de aquí. Perdón, las alas tenemos que sacarlas hacia afuera. Cuestamos esto otra vez. Cuesta un poquito porque uno aquí va ciegas conectando. Pero una vez que se conecte, se queda bastante cerrado. Conectamos aquí. Lo que no recuerdo es si esto... Ahora lo estoy pensando. Espérense un momento. Creo que esto iba por detrás, sí. Esto iba por detrás y ahora es cuando lo conecta porque lo ven a hacer. Ahí no lo estuve haciendo. Y ahora conectamos toda esta parte y esta parte se queda de aquí. Vean ustedes que ya tendríamos esa parte conectada. Hay que tener paciencia y luego encajar todo. Pero vamos a ver, se me salió toda esta parte. Es que este conector, esto no es un conector para una figura de 160 dólares. Es que estamos hablando de 160 dólares. Para 160 dólares yo me espero un Bumblebee como el de 3A, que es lo que vale. No se transformará, pero es una figura de 160 dólares. Pero para 160 dólares esto no es una figura de 160 dólares. Esto es una figura de 60 dólares que nos la han clavado y nos la han vendido por Masterpiece. Pero eso no es una figura de 160 dólares. Respecto a la calidad de la figura, a pesar de ser un caos no he tenido ningún problema. Tiene articulaciones de engranaje y tiene de calidad, dijéramos que no hay nada que reseñar. Simplemente las piezas que entiendan encajan mejor, pero ya digo, es que no es algo que sea problema de él. Me hace mucha gracia esta cabeza que tiene con esta boca. El amigo Ro dice, me chafé chiquito, como que se chafó el dedo pequeño. Y es muy gracioso cuando uno mueve la boca. Está bastante detallado, tiene esas rayas en los ojos tan raras. Y decirles que yo no le he encontrado led por ningún sitio. Si ustedes saben que tenga led, me lo dice. Es el diseño más feo de todos los megatrones de la película, bajo mi punto de vista, porque realmente es cabezón desproporcionado. Es como muy, muy ancho de arriba, con la cabeza muy gorda. Y luego está lleno de agujeros, bueno, de agujeros, de piezas que quedan así muy raras aquí, toda esta parte suelta. Y queda tremendamente extraño. A mí, de verdad, que este es el megatron que menos me gusta de todos los de la película. Yo quizá me quedaría con el de Last Night, que sería el mejor. Como vean ustedes, es que es un diseño realmente extraño, con estos dedos aquí. Es muy, muy raro. Las garras giran, como curiosidad. Y es todo como muy, muy extraño el diseño. Estas partes, no sé si de verdad, ni siquiera que pintan aquí, porque quedan realmente raras. Y tienen aquí muchas partes que se giran, que se doblan, para acomodarlas como ustedes quieran. El diseño del pecho es bastante interesante, así decirlo porque son muchas y muchas y muchas piezas. Esto, perdón, esto en teoría entra aquí. Y esto ya lo digo que en teoría debería de coger y bajar un poquito más. Vamos a intentar conectarlo. Ahí, ya conectó. Pero ya te cuesta bastante conectar toda esta parte. Si uno lo consigue conectar bien, 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 parece que luego no se mueve tanto. Pero es un poquito una aventura conectarlo todo bien. Hay un diseño de, realmente, estalló. La mochila, para mí, está perfecta. Eso sí que no lo puedo negar. Está perfecta. Entonces, aquí, el ángulo que hace y cómo se queda todo plegado aquí dentro. Esta parte, no sé si va así o no, porque aquí tiene una parte de conexión, no sé si realmente. Porque el manual, por la parte de trasera, no lo pone, pero quizás puede ir así. Quizás esto conecte aquí así. Y vaya todo esto aquí. Como esta parte levanta, vaya todo esto aquí plegado. Como no tengo fotos en la caja, no lo sé seguro. Lo puse así, pero no se tengo claro. Así también se puede conectar. Cuesta un poquito más. Creo que queda un poquito más forzado, pero bueno, también se puede conectar que ustedes lo sepan. Si no te hago algo bien, como les digo, díganmelo ustedes, porque yo creo que el manual no es muy, muy claro en todo este aspecto. La mochila por ahí queda fantástica, queda todo muy, muy plegado y queda todo muy, muy bien. No le pongo ni un solo pero, porque yo creo que queda como tendría que quedar. Este, ven ustedes, es curioso que las mochilas de los, las mochilas de la figura, que son más fáciles de hacer, como es un striker B44, que son mochilas más fáciles de hacer, les quedan fatal. Pero esta mochila, queda tal y como debería de quedar, es una cosa que realmente es muy curiosa en Takara, que la cagan en esos aspectos. Luego, los pies, de la forma de manera muy sencilla, entonces, ven ustedes, tenemos aquí todo el pie, y es realmente extraño con estas partes de aquí. Es bonito y extraño al mismo tiempo. Sé que hay gente que no es fan de estos diseños, pero a mí sí que me gustan los pies. Por ejemplo, quedan todas estas partes que quedan aquí, en dorado, que quedan muy bonitas. Escuchéis la articulación de engranajes, muchos engranajes, y esto ayuda a que el pie tiene que estar mejor, pues está que incluyendo tanto con un diminuto pec, como todas quieran llamarlo, conector. Queda muy raro, pero por lo menos es bonito, ustedes, la decoración es muy bonita, aunque es muy sencilla, porque claro, de esto, modo alterno a esto, modo robot, pues claro, es muy, muy sencillo. Y tendría que tener algún, alguna cosita más, que no fuera, no fuera eso. Pero, ven ustedes, por debajo están los pies completamente huecos, es lo que les digo, eh. No da la sensación de un masterpiece, es una sensación de una figura con muchos huecos por muchos lados. Esto está claro que sí que no se ve. Pero en una zona masterpiece, tiene que haber un poquito más. A mí me falta un poquito más para que esta figura sea un masterpiece masterpiece. Y bueno, pero respecto a la articulación, no se la origina como A, bueno, ball joint. Bien, esto es para la transformación, que vean ustedes que se pueden poner aquí delante. Yo creo que la posición de la cabeza correcta es aquí atrás, pero bueno, ustedes pueden ponerla para que quieran. Bar joint, o sea, perdón, ratchet, ratchet, esto gira también para transformación. Articula bastante, ratchet en los dos sentidos, muy bueno, ratchet. Los test también articula bastante, los dedos, como dije, giran y todo. Están bastante articulados. Ratchet, ratchet y ratchet en sí que están muy altos. De hecho, son unos rachos bastante fuertes. Tiene cintura y parece que es que haya quedado impedida, pero no da toda la vuelta completa. Si ustedes se ponen, da toda la vuelta completa. A pesar de la mochilla, a pesar de todos los pesares. Y luego tenemos ratchet, ratchet y ratchet. Esto sí que es ratchet por todos lados y esto sí que me gustó bastante. Esto es un poco raro, no sé si se ha transformado así o no. Pero luego se puede cerrar aquí, luego se puede abrir. Es un tanto. Esta es una figura que por una relación de estabilidad, ahora se queda, pero vean ustedes. No tiene ningún problema de estabilidad. Que tiene una estabilidad bastante, bastante buena. Y luego tenemos aquí también que los pies los tenemos completamente articulados. Aunque son articulados de fricción. Pero bueno, pueden ustedes abrirlos completamente. Que esto es una cosa que siempre me gusta hacer. Es abrirlos para que los pies tengan un contacto total con el suelo. Cuando la figura está abierta y está haciendo una pose. Eso es una auténtica maravilla. Que puede hacer eso una figura. Usted se puede conseguir cualquier pose. Si uno lo pesa con un poquito de gracia, pues finalmente no parece tan feo aquí, ¿no? Respecto a los extras que tiene, tiene los justos, ¿no? Entonces aquí tiene el cubo. Se abrimos aquí. Vemos el cubo que, por cierto, está... ¿Ven? Pueden quitar todo esto. Pues en este momento ustedes hacen así, pues se suelta esta parte de aquí. Bastante frustrante. Bueno. Entonces tiene el cubo aquí. La de Adamster sí que está bien quedada la parte de interior. Es una figura que le falta mucho. Usted así queda bastante. Para hacer una foto queda bastante bonita. Bueno, el cubo está muy detallado, muy bonito. Me ha faltado ese fuera metálico. No sé si el original es metálico, lo dudo. Pero el cubo está muy bonito con todos esos diseños que tiene aquí. Y está muy, 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 muy bonito. Me encanta el cubo. Entonces queda muy bonito. De hecho puede cogerlo un poquito con... Ustedes tienen un poquito de paciencia. Tendría que quizás tener algo para poder sujetarlo con la mano. Pero lo puede sujetar con la mano y mirarlo con cara de deseo. Para ustedes. Está bastante. Bueno, es un buen detalle. Que igual que óptimo tenga la matriz, este pueda sacar el cubo de aquí. Eso me gustó. Que tuviera ese detalle. Y luego tiene dos detalles que están relacionados con la mano. Tiene aquí dos partes que se les enseñé antes, creo. Son de plástico holandito. Tiene aquí un pivote. Macho y hembra, por así decirlo. Y ven ustedes que ahora vienen ustedes aquí. Quitan ustedes la mano. Meten esta parte. Meten aquí la punta. La garra. La abren. Y vean ustedes que queda como... La extensión del brazo. Y queda bastante bien. Como se ve en la película. Queda bastante bien. Me gustó. Me gustó bastante este extra. Me gustó bastante. De hecho, le he dado un... ¿Por qué pueden ustedes ponerlo en cada brazo? No vamos a ponerlo porque... Así simplemente ya ustedes... Lo vieron. Ustedes se desconectó de aquí. De la parte del... De... Bueno... Del pecho. Pero queda bastante, bastante bien. Ustedes... Pero ahora lo digo. Por una foto queda muy bonito. Y luego tenemos esta parte. Que pueden ustedes ponerla... Vamos a quitar otro brazo. Pero bueno... Ustedes dan aquí. Que sería esa especie de... De cañón que tiene. Que lo pueden poner ustedes plegado. Eh... Estas partes no se pueden poner en el modo alterno. Porque no por instrucciones. Si ustedes lo saben. Pues ya saben. En el... En el... En los... En los comentarios dicen. O pueden abrirlo. Y extenderlo. De hecho. Puede incluso sujetarlo con... Ambas... Manos. No. Pues ya está. Vean cómo queda. Por supuesto con ambas manos. Si ustedes quitan esta... Esta mano. Pasa que pasa. Tienes que cambiarlo. De mano. Estiramos. Ah. Qué lindo que va el criminal. Bueno. Abrimos aquí. Ponemos aquí con ambas manos. Y poder sujetarla. Sujetarlo. Con ambas manos. A la vez. Ya no recuerdo si esto ha salido de la película o no. Porque ya simplemente... De verdad no lo recuerdo. Pero con ustedes. Sujetarlo No viene esto en el manual Pero bueno, estoy buscando fotos Y puedes sujetarlo con ambos Vasos Después poner así una posada de disparo ¡Aaah! Si fuera el propio John Rambo disparando Y bastante Bastante curioso Bueno, el extra de la garra Me gustó bastante, está muy bonito Y este pues no está Por usted en la posición de disparo Mira, ¿verdad? No queda mal del todo Y ya para el competitivo de escala ¿Qué quiere que le diga? Yo lo veo un poquito grande con respecto a Optimus La verdad que mi amigo Daniel García Pues me insistió en que estaba a escala Entonces yo con eso, con él no voy a discutir Porque él, de verdad, es muy ducho en las escalas En teoría 28 y 35 En las últimas películas El problema es que esta película era mucho más grande La primera película de 2007 Pero luego Optimus y Meatron se han ido igualando Entonces si 28 pies, 35 pies Pues sí que queda una escala bastante correcta En teoría Yo no estoy viendo muy grande Porque para mí Optimus y Megatron Es que casi todas las Las líneas que han sacado En casi todos los universos de Transformers que han salido Son prácticamente De una altura similar Bueno, siempre hay alguno que Será mucho más grande Pero Megatron Meatron siempre tiende a ser un poquito más grande Pero en general Siempre más o menos Guaya una relación Y no es mucho más grande Megatron Que Optimus En este caso es mucho más grande Tengo 28 pies 35 35 pies Bueno, pues Esa es la escala Pues bien Yo no voy a discutir sobre eso Y como siempre Gracias a Daniel García Por su ayuda de siempre O sea Como siempre Bueno, vamos a pesar las figuras Vamos a empezar con Van Baby Legendary Toys Según ustedes que estos son Ímonos original 200 gramos Vamos con el Legendary Toys también 518 Ahora vamos a usar partes de metal Este, las partes de metal Que normalmente son estas partes de aquí Del brazo No vi más partes de metal Y estos son 609 Venga, ustedes volvemos a A ponernos en la balanza 609 519 Apenas 90 gramos De diferencia ¿Qué es lo que pasa? Que No entra en una diferencia Es una décima parte Bueno, la décima parte No sé Una octava Más o menos Pero ustedes que No hay tanta diferencia Entre ellos Este va a pesar mucho más Está muy hueco Por toda la parte Toda la parte de la pierna Es hueco Toda esta parte de la pierna Interior de la pierna Es todo Por aquí se ve Es todo hueco Es todo hueco Y dentro para la transformación Luego tiene muchas partes huecas Por muchos lados Entonces es una figura Con bastante Bastantes huecos Y por eso No alcanza el peso Que para mí Lo voy a tener Por una figura Hemos revisado Figuras Más Pequeñas casi Y mucho más pesadas Debe ser una figura Mucho más pesada Así que Bueno, resumiendo Yo El original 160 dólares Para el original Creo que es una soberana estupidez No veo Que esa figura Para dar 160 dólares Entonces yo 80 dólares En el KO Lo puedo gastar De hecho A mí no me gusta En mis diseños No me gusta nada Es el diseño Que menos me gusta De nada Pero a mí que me gusta Es el de El de El último caballero Luego quizás Dark of the Moon Luego Reven of the Fallen Luego este último 2007 Este sería el último Pero no No me enamora Para nada Este diseño Entonces pagar 160 dólares Por una cosa Que no No me gusta mucho Es como tiene que ser Pues como tiene que ser Pero no me gusta mucho Pues no veo Que sea lo A lo mejor Es que al final Es que es casi Un clase líder Un poquito mejorado Este clase líder Este viene un clase líder Pero está muy mejorado Pero es que este Es un poquito mejorado Solo Tampoco se crean Que es una Una cosa Impresionante Y una cosa Completamente Bárbara No No veo Que haya 160 dólares Ahí en esa En esa figura Para nada Entonces yo si Quiero que usted Comprar el caballero Pero yo no lo gastaría En el original Y bueno Antes de no olvidé Díganme Que les ha parecido El escenario En negro y en naranja Como se ven Si Porque yo lo veo En la cámara Pero yo luego Lo tengo en las PPT De ustedes En sus pantallas Para verlo Entonces de gente Que nos comenten Por favor Que son tan amables De como ven Este Cable escenario En vez de todo Naranja En negro y en naranja Como se ve En la pantalla Y como siempre Son ustedes Comenten Comenten Y vuelvan a comentar Venga amigos Gracias muy fuerte Hasta luego Amigos ¡Adiós!